Vivimos en la sociedad del yo, del ego, del selfie, haciendo una mirada hacia nosotros mismos, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestras ideas, siendo cada vez más intolerantes con opiniones que no son de nuestro agrado, de nuestro gusto, porque no interpretan la vida tal cual como nosotros la interpretamos y ese ensimismamiento en el que está la sociedad es algo que no tiene nada que ver con la realidad. De esto nos viene a hablar Epicteto que viene a decir Las circunstancias no se presentan para satisfacer nuestras expectativas. Las cosas suceden por sí mismas. La gente se comporta tal como es. Aprovecha lo que realmente obtienes. Abre los ojos. Tienes que ver las cosas tal como son y así te ahorrarás el dolor de los falsos vínculos y de la decepción evitable. Piensa en lo que te deleita, las herramientas con las que cuentas, las personas a quienes quieres, pero recuerda que tiene su propio carácter específico, el cual poco o nada tiene que ver con la forma que tenemos de verlo.